Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y en este video corto te voy a mostrar una información que acaban de publicar en estos días, al parecer en una revista que se llama Plus One, parece ser que en Argentina. Bien, bueno, se trata de que ya se tienen evidencias de que hubo presencia humana en Argentina hace 21.000 años. ¿Y cómo lo saben? Pues porque encontraron restos de un gliptodonte, que es como un armadillo prehistórico, y pues el gliptodonte se lo comieron los humanos porque tiene marcas de cuchillos, ¿verdad? Pedernales o obsidianas en sus huesos. Bueno, vamos a ver más adelante. Allá vamos. Bien, primero, pues, ¿qué es un gliptodonte, no? ¿Qué nombres son esos? Mira, te voy a mostrar uno aquí, aunque después vamos a ver que hay varios tipos de gliptodonte. Y bueno, por aquí está este, déjame ver si... ¡Ay! No, ¿me puedo regresar? No, qué lástima. Bueno, más adelante, a ver. Bien. Mira, este es un hueso del gliptodonte y como estás viendo, tiene por ahí marcas, que son esos cortes que fueron hechos, pues, con antiguos cuchillos, ¿verdad? Probablemente de obsidiana o de otro tipo. Aquí está la fuente por si quieres poner pausa y verlos. Bueno, ¿y cómo se veía ese gliptodonte? Allá va. Bien, aquí tenemos un dibujo, que este dibujo fue tomado de la página rubrigo-mediovega.debianart.com y bueno, pues, ahí lo estás viendo, ¿no? Entonces, este gliptodonte es como los armadillos, o por lo menos así los conocemos en México. Parece ser que por allá en Argentina, este, un animal parecido, pero moderno, les dicen mulitas, supongo, que son los armadillos que conocemos por acá. En México, que tienen un caparazón, ¿verdad? Una tecnología tipo tortuga, pero diferente, y estos son mamíferos, ¿no? De hecho, son roedores, o sea, de alguna manera, parientes de los conejos, las ratas, este, las ardillas, pero obviamente estos caminaban en cuatro patas, pero como vemos aquí en el dibujo, parece ser que este, este, esta subespecie que tenía el caparazón un poquito más alargado, porque hay unos que las tienen más, más redondeada, estos alargados parece que eran capaces de pararse en las patas traseras, ¿verdad? Por un lado, cosa buena, por otro lado, bueno, pues ahí quedaba vulnerable y es cuando llegaban los antiguos humanos, ¿no? Con lanzas, cuchillos y pues le daban mate. Seguramente para cazarlo, era una tecnología parecida a las tortugas, ¿no? Que era voltearlo para que quede expuesto y, este, pues a darle matarile, ¿no? Este, bueno, para voltearlos no vaya a creer ustedes que era cosa fácil, porque hay varios tipos de armadillos también actualmente, algunos son relativamente pequeños, como un perro mediano, algunos son más grandes, pero este, comparado con los animales actuales era enorme, vamos a ver qué tal o qué tanto. Bien, aquí tenemos una reconstrucción, como ves, su, su caparazón tiene el típico diseño como de pequeñas, este, figuras óseas hexagonales, lo que permitían que estuviera muy cerrado, ¿verdad? Y que, eh, metiendo un poco la cabeza y la cola y echándose en el piso, pues le permitiera aguantar, digamos, mordidas de algún animal más grande, hasta que llegaron los humanos, ¿verdad? Que en lugar de morder, picaban, cortaban y hacían este tipo de cosas. Bueno, este precisamente es el gliptodonte y el nombre científico es neosclerocaliptus ornatura, creo que era. Bien, esta reconstrucción la pueden ver en museodecienciasnaturalesdemiramar.blogspot.com, es una fotografía del Museo Miramar allá, este, cerca del río de la Plata, en Argentina. Muy bien, seguimos. Bien, bueno, aquí están los héroes, ¿verdad? Arqueólogos, biólogos, y, eh, se me fue el nombre, creo que paleontólogos, este, está, parece ser que esto que está atrás es el Museo Miramar en Argentina, y el señor que está con barba es Mariano del Papa, los tres tienen nombres muy originales, sobre todo los apellidos, Mariano del Papa, y los otros dos, no sé quién es quién, pero uno es Miguel Delgado Burbano, y el otro es Martín de los Reyes, ¿sí? Por aquí estuvo mal escrito, y bueno, ellos se encontraron cerca de un río por ahí, este, en las orillas, escarbaron, y ahí se encontraron los restos de este gliptodonte, y eso fue en el año 2016. Entonces, ¿por qué nos enteramos en el 2024, no? Pues ya ve que la ciencia es, este, lenta, y entonces, este, pues se tomaron muchos años, seguramente se les atravesó la, la, la pandemia, ¿verdad? Este, por ahí, dos mil veinte, dos mil veintitantos, y pues hasta ahora tienen los estudios completos de, eh, que ya les permitieron, este, pues dar la, la noticia y la historia completa. Seguimos. Bueno, ¿dónde está? Ah, pues aquí está, ¿sí? Tenemos dos fotos, porque quise comprobar que fuera exactamente el mismo lugar, y sí. En el de la izquierda, ahí está Barrancas del Río, ¿sí? Dice que es Villa María, en el departamento General San Martín, este, cerca de Córdoba, Argentina, y por acá está el Museo de Ciencias Naturales de Aníbal Montes, donde está la reconstrucción, entonces vemos que sí parece ser el mismo lugar, ¿no? Entonces, por ahí está. Si tú vives cerca, adelante, o si tienes manera de ir hasta allá, en un viaje, ¿no? De turismo para conocer este animal, pues va a valer la pena. Bueno, aquí tenemos, eh, un esqueleto dibujado, y este animal, normalmente, de altura medía un metro y medio, o sea, era como una persona, digamos, como una, la altura de una mujer, ligeramente chaparrita, este, actualmente, pero el largo de la cola, la cabeza, era de cuatro metros, o por lo menos eso dicen, ¿no? Si, si lo leí mal, y es quitándole la cola, pues agréguele usted a lo mejor un metro más, ¿no? Entonces, cuatro metros de largo, pues es prácticamente un auto, ¿no? Por lo menos un auto mediano, y un metro, imagínese usted un auto de un metro y medio, y de cuatro metros, pues es una, una camioneta compacta de muy buen tamaño, ¿no? Pero además resulta que pesaba dos toneladas de peso. Vamos a suponer que, entre los huesos y el caparazón, sean la mitad, exagerando, ¿sí? Una tonelada de, de, de hueso, y la otra tonelada de órganos, carnita, ¿verdad? Músculos, cartílago, pues era un buen festín, ¿no? O sea, agarraban un animal de estos, pobrecitos, ¿verdad? Porque son herbívoros, y no tenían mucho con qué defenderse más que su fuerza y su, su peso y el caparazón, pero fuera de eso, este, pues seguro le daba de comer, este, no sé, a unas tres o cuatro familias por varios días, ¿no? Bien, ¿por qué se extinguieron? Pues ya ni por qué preguntamos, ¿no? Adelante, seguimos. Bueno, la importancia de esto es la siguiente. Antes del descubrimiento de este gliptodonte, se pensaba que los humanos tenían presencia en Argentina desde hace unos 16 mil años, porque pensaban todavía, ¿verdad? Con, de que entraron por el estrecho de Bering, que, pues eso ya nadie se los cree, o sea, nadie se los cree que haya sido la única vía de acceso, este, sino que también llegaron por mar y por otros lados, ¿no? Y después del descubrimiento, bueno, pues se comprueba que los humanos cazaron y comieron a este gliptodonte hace 21 mil años, y eso quiere decir que si ya lo cazaron, seguramente hace cientos o miles de años que ya estaban por ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo llegaron los humanos a América? O, tratando de ser hasta más creativo, o ya estaban ahí, ¿sí? Sabemos que mucha gente llegó a América por el estrecho de Bering, también por barcos, ¿no? Desde Japón, las Filipinas, mucho antes de Cristóbal Colón, y yo insisto en que por qué no pudieron haber llegado también los africanos, ¿no? A través de barcos, o en una de esas, en aquel tiempo, que hubiera acceso por allá, entre la Patagonia y el polo sur con gente, pues, ¿por qué no, verdad? Todo es posible. Primero, antes decía, no, llegaron hace 7 mil años, y luego empezaron las pruebas y, ah, bueno, no, entonces hace 9 mil. No, entonces hace 10 mil, porque en México se encontraron el cadáver de una chica, que bla, 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 y luego en Brasil se encontraron algo también más antiguo, y luego en Canadá se encontraron algo, y ahora, con esto, ya se van hasta 21 mil. Si de veras hubieran entrado los humanos nada más por el estrecho de Bering, y acá ya se ve que los humanos ya estaban organizados y todo en Argentina, hace 21 mil años, entonces, ¿cuándo pasaron por México? ¿Hace 30 mil? Entonces, ¿cuándo pasaron por Canadá? ¿Sí? ¿Hace 40 mil? Bueno, ya veremos. Y bueno, pues, este fue el video, la noticia y la sorpresa. ¿Tú qué opinas? Aquí abajo te pongo el URL, puedes ponerle, este, ¿cómo se llama? Pausa y verlo para que veas la noticia por ti mismo, o buscar por ahí, gliptodonte en Argentina, y te va a salir, ¿no? O humanos en Argentina, hace 21 mil años, y te lo vas a encontrar. Bueno, pues, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día, tarde o noche, y nos vemos y escuchamos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!